Hola mami, ¿qué tal? Te grabo este vídeo para que sepas que estoy bien, que estamos bien, y eso, aunque aquí empezó el frío, empezó el frío de verdad, fuerte, y se nota, se nota bastante. Yo os echo mucho de menos, ya lo sabes, y nada, ya tengo, ya he registrado los libros aquí, bueno, para el ámbito de Estados Unidos y Europa, ya tengo ISBN de los libros, y nada, si quieres empezar a buscar editoriales por ahí, por España, y eso, pues no, no hay ningún problema. Puedes empezar a, ya no sé qué le pasa esto, que ya han aparecido unas cosas muy raras, porque, como raras han pasado, y ahora no veo la imagen ni nada, no sé si está, bueno, yo voy a seguir a la meta, que estamos bien, pero que hace mucho frío, y que a ver si me llamáis un poquito, me llamáis alguna vez, porque no me llamáis nada, y me tenéis aquí como si fuera yo, vamos, aquí el sereno de la zona sur del continente americano, un poco, nada, os echo mucho de menos, espero que estéis todo bien allí, en casa, en familia, por lo menos lo mejor que se pueda estar, en España sé que ahora son momentos complicados allí con mi mente, y de otras maneras, pero bueno, no os preocupéis, con amor se arregla todo, y con paciencia, y si no, pues, ya sabéis que siempre hay tiempo de llamar, hablar de lo que queráis, háblame o nada, llámame un día, y nada, y eso, pues eso, ya he hecho bastantes cosas, lo que te digo, ya tengo registrados los libros, y por lo menos ya puedo empezar a buscar otras cosas, otras vías, otras soluciones, ahora sí puedo empezar a buscar editoriales, y cómo se dice, publicar, no, no, no espero ser García Márquez, pero bueno, a ver si escribo un poco mejor, más cuentos, más poemas, que es lo que a mí me gusta, la judicia, y eso, entonces aquí, pues nada, seguimos como siempre, tú ya sabes cómo son las cosas aquí, y es como, soy como un alien aquí, en España, aquí en Brasil, es como, no sé, un extraterrestre en Madrid, en Galapagán, no sé, no tiene nada que ver, pero ese contraste me resulta fructífero, me resulta creativo, y lo estoy aprovechando a ese nivel, sigo escribiendo, claro, las cosas, y viendo también otras posibilidades, otras formas de sacar lucro también, y más o menos estar en un cierto equilibrio, pero sin parar, porque si uno para en un momento, no se puede, se le puede caer todo, sin parar, sin parar, y eso es lo bueno, estar animados, anímate a mí, estar animadísimos, porque vamos, estoy en España, pues, para que estuviera yo allí, no, en serio, estoy bien, pero que os he hecho a veces de menos, y que resulta fundamental que desde que estemos comunicados, siempre os he hecho menos, por eso nada, te envío este vídeo, este vídeo solo lo vas a ver tú, te envío el link ahí a tu correo, y es un vídeo para ti, para mi mami, y se acerca también el Día de las Madres, y, bueno, es una buena oportunidad también de desearte, que seas un poco feliz, más de lo que haces, más de lo que tú jamás puedes imaginar, y me alegro que estés bien, y que, o sea, un abrazo a Pepe, un abrazo a la abuela, a mi padre, a mi hermano, no sé cómo estarás, pero que, la palabra estabilidad, no sé si se puede aplicar a él, pero al menos que encuentre un centro de gravedad, como decía, la que evitaría una nerviosidad grande, como se llama, o no sé, o no sé, o no sé, o no sé, o no importa, a veces se me, tengo Alzheimer ya, acelerado ya con esta edad, como digo, ya, 41 años, ya se me notan, las neuronas no, no funcionan igual de bien, pues eso, te quiero mucho, vale, estáos, está bien, te echo mucho de menos, echo mucho de menos la paella, que tú hacías, pollo, joder, toda comida allí, mucho, aquí no es una prioridad, la comida, como en España, es una otra cultura, pero son buena gente, los brasileños son gente increíble, especial, cálida, muy humanos, y eso es algo que hay que fomentar, diría yo, entre los pueblos, y nada, esto es América, América, nada, te quiero mucho, mami, y nos mantemos en contacto, ya te invito a llamar algún otro vídeo más, porque me ha gustado, es una especie de vídeo diario digital para mi mami, ya no ves un muy grande mi hermano, a mi hermana, si la ves, a mis hijos, ahí se viene ahí, dile que pienso mucho en él, que me gustaría, pues enviarle alguna cosita, algún vídeo, alguna cosa, a ver si puedo dos días enviarle algo, a Sofía lo mismo, Sofía ya no le digo nada, porque debe estar ya guapísima, ya de surga, ya te lo digo y todo, cuidado, Sofía está por ahí, no es broma, y va a ser, es una niña muy especial y va a ser una mujer muy especial, pero lo sé. Y nada, y yo qué sé, es que tengo que estar pendiente, tantas cosas, a las cuales no tengo acceso, que me resulta un poco, a veces, un poco abstracto, una situación en la que me encuentro en este momento, no es algo físico, matérico, que me pueda coger con las manos directamente, pero, nada, os pudiera abrazar, os pudiera dar esos besos que tanta falta me hacen, y me imagino que a vosotros también, mucho menos esos pasos que hago yo por ahí por Valencia, por Carmen, por la Virgen, por la Playa, pero aquí hay sitios, bueno, ya te imaginas, increíbles. Aquí es otoño, entonces, ahí es monedas, me imagino que está ahí ya empezando a estar muy bien, así que voy a dejar de hablar y decir tonterías para que no se os acabe el estado, de bienestar, de calidez, ¿vale? Muchos besos, cuidaos, ve a la playa, toma el sol, come bien, no te preocupes por nada, eso es lo que te quería decir con este vídeo, y ya está, ¿vale? Y un abrazo a todos y a todas, y a ver si me llamáis y me enviáis alguna ayudita, porque estoy llegando a la luz, y tal, ya sabes lo que significa, ¿eh? Venga, muchos besos, te quiero, madre, chao. Pues a la abuela también, a la abuela te quiero mucho, que estoy bien, mira como estoy, tengo las manos bien, tengo el cráneo bien, la nariz bien, o bien, y soy más lojeño que nunca yo, aquí, y español, y valenciano, también, y extraterrestre mundial, ¿vale? No perdáis la alegría, coño, chao.